Conocimos el trabajo que se está haciendo para preservar a la guacamaya roja dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre. Nos abrimos paso dentro de las difíciles rutas de la selva petenera para conocer el laboratorio donde se encuentran los pichones de guacamaya roja. La guacamaya roja es una especie en peligro de extinción. Es por ello que los técnicos de campo de Wildlife Conservation Society se dedican a buscar los nidos con pichones de esta ave. Mi nombre es Arturo López Ramírez y soy técnico del laboratorio de guacamaya. Visualizamos, ya tenemos los nidos que normalmente año con año son depredados por otras aves. Buscar estos nidos no es una tarea fácil. Los técnicos llegan a escalar hasta 20 metros para poder ubicar el nido, extraer a los pichones para examinarlos y darles los cuidados necesarios para que su desarrollo se dé de una manera sana. Y sí, así son los pichones de guacamaya roja. Y los traemos a la encubadora. De 25 a 30 días nace el pichoncito y seguimos ese proceso. Ya ha nacido el pichoncito, lo metemos a la creadora. Entonces, de la creadora, 20 días y ya vienen, como lo miran ustedes, por edades. Entonces, si se dan cuenta, estos todavía no se les notan las plumas, a aquellos ya se les notan las plumitas. A estos, si se dan cuenta, ya están listos casi para volar. Los huevos y pichones son llevados al laboratorio únicamente si los técnicos lo consideran necesario. Para esto deben evaluar el tamaño, peso y otros factores, como la cantidad de pichones o huevos en el nido. En el laboratorio, los huevos entran a una incubadora y los pichones más pequeños se mantienen dentro de una máquina llamada criadora, para recibir el calor que necesitan. Los técnicos se encargan de alimentar y cuidar a los pichones durante todo el día, ya que estos necesitan muchas atenciones para desarrollarse de manera correcta. Toda esta camada de guacamayas será puesta en una jaula gigante para que aprendan a volar como en la naturaleza. Y cuando la última de ellas aprenda a volar, serán liberadas todas juntas para vivir en su hábitat natural. Entonces, ese es el proceso, incluso ahorita ya, entre unos días ya se les va a poner cositas, frutas de los árboles para que ellos aprendan a comer. Porque se dieron cuenta, el proceso es con jeringas, hasta ahorita todavía con jeringas están mantenidas. Ellos van a ser liberados junto con los que están ahí pequeñitos. Este trabajo es gracias a una alianza público-privada entre el Grupo AG, Wildlife Conservation Society y el Consejo de Áreas Protegidas de Guatemala, quienes aportan sus esfuerzos para que sigan los trabajos de conservación de guacamaya roja. También logramos observar algunas guacamayas rojas adultas en libertad, lo cual nos llenó de esperanza y alegría. Además del trabajo en el laboratorio, el personal también se encarga de hacer rondas de patrullaje dentro de la reserva, crear nidos artificiales para guacamayas u otras especies de aves y velar por la conservación de la flora y fauna. Pues es muy importante porque si nosotros nos hacemos a los desentendidos, por decirlo, entonces va a venir un tiempo que ya no van a existir estos aves, ¿verdad? Entonces tal vez solo va a quedar en la historia. Entonces para las personas que nosotros o nosotros lo estamos conociendo, ¿verdad? Pero ya futuras generaciones ya no van a tener la oportunidad de conocerlas, ¿verdad? Por ejemplo, me recuerdo cuando era niño, yo soy de San Andrés, ahí en San Andrés se miraban volarlas y hoy camina uno hasta por aquí a la aldea y no se mira una guacamaya. Entonces mi mensaje es de que sigamos apoyando, ¿verdad? Y para que siga la conservación y futuras generaciones puedan conocer que no sea solo la historia de la guacamaya, no que tengan la dicha de ver una guacamaya volando. Sin duda es una labor muy valiosa que nos hace soñar en un futuro para la guacamaya roja dentro de la reserva de la biosfera maya. Gracias. 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 Gracias.